Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los zamoranos, a todas las zamoranas que abarrotáis este impresionante salón y muy especialmente a los que nos están siguiendo por la televisión, por la 8 Zamora. Quiero saludar al presidente y al director general de la Caja Rural. Muchas gracias y a todo su equipo. Muchas gracias por hacer una vez más esta edición número 27 los premios tan importantes para Zamora y su provincia. Quiero saludar al presidente de las Cortes de Castilla y León, al alcalde de la ciudad de Zamora, al presidente de la Diputación Provincial de Zamora, a la vicepresidenta y consejera de Familia y a la consejera de Empleo, Comercio e Industria. También quiero saludar al resto de autoridades, muy especialmente a los parlamentarios nacionales y autonómicos, representantes del pueblo de Zamora, en el Congreso, en el Senado y en las Cortes de Castilla y León, a todas las autoridades, por supuesto a los premiados, a las personas que aquí os encontráis. La verdad es que me siento muy honrado estar aquí una vez más con todos vosotros poder asistir en la entrega de estos premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. Por un lado, la Caja Rural es una gran dinamizadora a través del apoyo que prestáis al mundo rural, al mundo urbano, a la actividad económica, a los empresarios y también a los trabajadores de Zamora. Y, por otro lado, vuestra acreditada sensibilidad social, sensibilidad humana, como muestran estos premios que a lo largo de vuestra historia honran a Zamora y también a Castilla y León. Considero muy acertado reconocer dos siglos de impagable labor a la Policía Nacional, protegiendo siempre el orden público, nuestros derechos y libertades desde unos principios y valores muy sólidos. Querido Gregorio, eres ejemplo, como hemos podido comprobar, de un ilusionante liderazgo empresarial. Quiero agradecerte tu apuesta por la innovación, por el compromiso desde Zamora ya para el mundo entero y, sobre todo, por la apuesta con el desarrollo sostenible y tus iniciativas pioneras en las energías renovables. También a Hospital Recoletas, con ese proyecto pulso vital del Hospital Recoletas para toda la provincia de Zamora, que es desde luego una esperanzadora iniciativa para hacer de Zamora, como se ha dicho, una provincia, un espacio, una zona cardioprotegida, previniendo, por un lado, los problemas de corazón, pero también los ictus. Patrimonio, tradición, historia definen a vuestra agrupación, la agrupación la morana, promoviendo actividades velenistas y poniendo en valor los más ancestrales raíces zamoranas. Hemos tenido la oportunidad de comprobar, no solo en el vídeo, sino aquí, el esfuerzo que hacéis por proteger, por difundir, por que se reconozca y se conozca el patrimonio de Zamora. Y me uno desde luego al reconocimiento a José María Casas, querido José María Junior. Él, tu padre, se nos fue pronto, se nos fue muy pronto, hace un año, pero está siempre en el recuerdo y en la memoria de todos nosotros. Son desde luego muy destacables y recordables los esfuerzos que hizo siempre con su Zamora Club de Fútbol y estoy convencido que el club tendrá ese objetivo que él persiguió, el poder conseguir el ascenso a segunda división. Yo tengo que recordar también que fue un empresario ejemplar y, sobre todo, ese apasionado del deporte. Su presencia en la presidencia de Zamora es, desde luego, un recuerdo que sigue estando muy vivo en nosotros. Querida Nuria, eres un excepcional ejemplo de dinamismo del mundo rural zamorano, de tu exitosa empresa agroalimentaria, pegada al territorio, pegada al terreno, de innovación también y que exportas desde las riberas del ESLA a toda Europa. A seguir así dando ejemplo de lo mucho y bien que se hace desde Zamora para Castilla y León, España y el mundo entero. Y mi enhorabuena y mi agradecimiento a todos por vuestro ejemplo, por vuestro esfuerzo, porque vosotros representáis lo mucho y bueno que tenemos aquí, que tenemos en Zamora. Ese dinamismo, esa iniciativa, esa sensibilidad social, la voluntad, los recursos que posee Zamora y que la convierten, sin duda, en una tierra de futuro. Creedlo, porque es verdad. No hagáis caso a quienes quieren dar una visión funesta o deprimente. Zamora es una tierra con gran potencial y con una calidad de vida envidiable, con un magnífico patrimonio histórico, con un entorno natural que es desde luego inigualable y desde luego un valioso mundo urbano con un dinamismo del mundo rural. Y tenemos en Zamora una tierra en pleno impulso con inversiones en infraestructuras, en proyectos para crear empleo y para mejorar las oportunidades de futuro. Y ahí quiero decir que desde el Gobierno de Castilla y León estamos a vuestro lado, estamos impulsando los proyectos, porque Castilla y León funciona, Zamora funciona. Acabamos de ver un claro ejemplo de su dinamismo que el director general, Cipriano, nos ha recordado. Durante unos días, Promago ha convertido a Zamora en la capital mundial del queso. Esa iniciativa que surgió en Zamora 10, pero que impulsa la Diputación Provincial de Zamora y que ha recibido más de 300.000 visitantes y con un impacto económico de 14 millones de euros. Desde la Junta de Castilla y León vamos a seguir apoyando esta feria, incrementando las ayudas, ya lo dije, para las próximas ediciones, duplicarla, triplicarla, si es necesario, pero para consolidarla aquí, en Zamora. Aquí ha nacido y aquí va a seguir. Tenemos más proyectos. Podría hablar de la segunda feria Citecu, que se celebrará en febrero aquí mismo, en estas mismas instalaciones, en febrero del año que viene, que será un referente nacional para ver de qué manera siguen evolucionando los avances en los cuidados a las personas mayores, a las personas más vulnerables. Podría hablar también de algo que ha citado el propio Cipriano, el polígono industrial Zamora-Norte en Monfarracinos, para atraer empresas y empleo en Zamora. Este lunes se va a publicar en el boletín el plan regional y se licitará la construcción en los próximos días. Ya llevamos trabajando desde hace meses para captar empresas que se instalen en el propio polígono. Y avanza adecuadamente el proyecto del campamento de Montelarreina, otro objetivo para atraer empleo y población a la provincia de Zamora. En el pasado mes de junio me reuní con la ministra de Defensa, la ministra Robles, donde en un ambiente de máxima colaboración avanzamos en ese objetivo y tenemos ya concertada la firma para un próximo protocolo que facilite la instalación de esas dependencias militares en Toro con el propio Ministerio de Defensa y con el Ayuntamiento de Toro. También avanzan otros proyectos, como el Hub de Innovación Tecnológica de la Aldehuela. Ya hay varias empresas que se han instalado aquí y otros institutos universitarios que van incorporando progresivamente trabajadores. Son proyectos que van avanzando poco a poco en Zamora capital, en la provincia de Zamora, y que reflejan el dinamismo que se ve en los datos. Cuando uno analiza los datos de empleo de Zamora, podemos comprobar cómo 42 meses seguidos suben las afiliaciones a la Seguridad Social en esta provincia en el dato interanual. Hay más gente trabajando en Zamora que en los últimos 12 años. Creamos empleo entre todos en Zamora. En el segundo trimestre del año 2024, Zamora suma un superávit comercial de más de 45 millones de euros. Los productos de Zamora son atractivos y cada vez se exporta más. También el número de visitantes se ha incrementado en un 5%, con el mayor incremento de toda la comunidad autónoma en turismo rural. Zamora tiene muchísimo atractivo para el turismo. Son algunos datos positivos y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creando oportunidades con todos ustedes, también, lógicamente, con las instituciones, con la Caja Rural de Zamora, porque nuestro objetivo es crear oportunidades, apoyar a las familias, a los trabajadores, a los empresarios de Zamora. Desde el Gobierno de Castilla y León creemos en el potencial de Zamora. Tenemos un compromiso que vamos a mantener con firmeza. Y ahí tenemos que hacerlo todos juntos. Quiero que tengáis claro que podéis contar conmigo y con el Gobierno de Castilla y León, igual que nosotros, tenemos claro que podemos contar con toda la sociedad zamorana. Y ahí destaca la Caja Rural con vuestra iniciativa, con vuestra fuerza para crear un espléndido futuro en Zamora. Muchas gracias. Gracias.